Son las 3 horas con 26 minutos, vamos a una noticia lamentable, un accidente que se ha registrado en un vehículo de la gobernación de Chukisaca. Lamentablemente dos periodistas perdieron la vida, existen tres personas heridas, se realizaba una cobertura dentro de este viaje que se realizaba en el departamento de Chukisaca. Ayer la televisión lamenta este accidente y también se solidariza con las familias, con las familias de los fallecidos. Un accidente de tránsito en Chukisaca deja a dos periodistas fallecidos y cuatro heridos en la ruta Sucralcantarí. El primero es un paciente de 37 años, quien era el conductor o quien es mejor dicho el conductor, de nombre Juan Carlos Ríos, él presenta politraumatismo. Y tres compañeros periodistas quienes responden al nombre de Luis Miguel Peñaranda Marín de 32 años, Edgar Marín Peñaranda de 52 años. Ambos se encuentran con diagnóstico de policontusión, es un estado no muy grave, pero sí están muy golpeados y lastimados, que tienen que estar en observación mínimamente 48 horas para ver la evolución. Y una última paciente de 38 años que responde al nombre de Katia Choque, la misma está con un diagnóstico de traumatismo encefalocraniano moderado, tiene algunas otras contusiones severas, está siendo ella evaluada, es la que mayor cuidado requiere en este momento. Los periodistas se dirigían a un vehículo de la gobernación de Chukisaca a cubrir una actividad por el Día del Árbol, sin embargo, estos nunca llegaron a su destino. Tendríamos que hacer la investigación correspondiente, ¿no?, para que si hay esa posibilidad de hacer la responsabilidad o no, pero mientras yo ahorita no puedo decir si estaban yendo atrás o no estaban yendo, yo no lo he visto, entonces... Por su parte, la Federación de la Prensa de Chukisaca lamentó el deceso de los periodistas y exigió a la gobernación brinde una explicación sobre las condiciones en las que fueron transportados los periodistas.